Claro que sí, bueno, pues todo empieza con los años 50's, con mi papá, él al reunirse de su pueblo natal en Guanajuato, viene a trabajar a México, a buscar oportunidades y conoce a un señor conocido como el Acorazado Moreno, este señor, para los que saben de Lucha Libre, es el de la Universidad Moreno, de Azteca, Uruoca, de Oriental, Cintia y todos ellos, y él empieza a practicar con él la Lucha Libre y aprende, y ahí es como empieza la trayectoria de nosotros, él es el primero, después se salen mis hermanos, las bestias magníficas eran los caifales en la época dorada de la Lucha Libre, nos recordamos en la empresa mexicana de Lucha Libre, ellos estuvieron trabajando en la empresa mexicana de Lucha Libre ahora, Consejo Mundial, y posteriormente viene pues Marta Villalobos, la verdad, la que le dio más brillo y más lucidez a la pedido, porque fue la que tuvo una trayectoria más larga y con mucho más éxitos que todos los demás, y posteriormente pues sale su servidor, Johnny Villalobos. La famosa diva del ring, ¿verdad? Así es, un ícono femenil de la Lucha Libre, y todavía me atrevo a decir que va a ser bien difícil que alguien logre superar y logre tener la calidad luchística que tenía Marta Villalobos. Y bueno, ¿de alguna manera su papá estaba de acuerdo en que ustedes fuesen luchadores? Mira, de hecho, con mis hermanos y con Marta sí, de hecho a ellos, mis hermanos, empezó como desde los 9, 10 años a enseñarles la disciplina de la lucha olímpica, la grecorromana, mis hermanos a los 13, 14 años ya eran unos luchadores con mucha capacidad y conocimiento, pues nada más por la edad, pues tuvieron que esperar un poco más sus tiempos, y pues Marta también, Marta de hecho fue una luchadora que empezó muy joven, a los 17 años, ella ya fue su debut luchístico en Acapulco, y con grandes figuras como Estela Molina, Marina Rey, y con las grandes luchadoras de esa época. Posteriormente pues tuvo oportunidades en el toreo, en el toreo de cuatro caminos, y de ahí pues brincó para la empresa mexicana de lucha libre, posteriormente pues fue una de las cartas más fuertes en la... De triple A. La lucha femenil de la triple A, que fue donde ella cerró su carrera. Donde por cierto, bueno, pues desenmascaró una leyenda femenil de la lucha libre a la briosa. Sí, así es, esa lucha fue una de las... De los logros más grandes que tuvo Marta, Marta y Mascarillera, el campeonato femenil, el reina de reinas, y pues independientemente de eso, era la conexión que ella tenía con la gente, el carisma que ella tenía, y su habilidad, y su rudeza, y todo lo que ella le ofrecía a la gente como luchadora, pues fue la que la hizo llegar tan lejos. Y yendo un poquito en retroceso, y bueno, no teniendo la oportunidad desafortunadamente, bueno, de poder platicar con su papá, ¿cuánto tiempo duró? ¿De cuánto tiempo fue la trayectoria de Panchito Villalobos? Bueno, mire, incluyendo la luchística y la de profesor, fueron casi 50 años. Él posteriormente, él empezó a luchar enmascarado, como la muerte de la barranca, junto con su compadre, que eran las muertes de la barranca 1 y 2, posteriormente pierde las máscaras y empieza su camino en la lucha libre como Panchito Villalobos. El Panchito Villalobos empieza a trabajar, empieza a hacer un poco de ruido en su carrera, pero posteriormente se dedica a ser profesor, a sacar luchadores, a ser creador de luchadores, y hizo bastantes, como Consoña, como el Metálico, Marcela, Estrellita, Saori, Liri, el Pequeño Olímpico, Pequeño Black Warrior, Ángelo Limonio, y de ahí salieron muchas, muchas figuras, pues su creación más grande fue Marta Villalobos. Él se siguió toda una trayectoria de más de 40 años dando clases de lucha libre, de hecho en el gimnasio Gloria, donde él fue una de las figuras que estuvo por muchos años, casi 30 años, posteriormente se viene aquí a su gimnasio, al que ya por herencia se llama gimnasio Panchito Villalobos, y aquí es donde terminó su tiempo y aquí fue donde estuvo los últimos años de su vida. Y bueno, siempre prácticamente de luchador fue un grande de las arenas chicas, ¿no? Así es, así es, como dicen, fue cabeza de ratón, como le llaman, ¿no? Bueno, muchas veces yo me he dado cuenta ya en el camino que he tenido en este bonito deporte, que a veces nunca llega el mejor, sino que tiene un poco de más suerte, con más amigos. Entonces yo conozco, así como él, muchos luchadores que fueron buenísimos, que tenían mucha capacidad y mucho más talento, pero pues a veces dicen que ya tienes un camino escrito y la vida te pone donde te debe de poner. Bueno, pero pues grande fue la aportación que dejó Panchito Villalobos, obviamente con su dinastía y obviamente con las gentes que él pudo preparar, ¿no? Así es, ahí fue una cuna de luchadores, cuna de campeones, y yo creo que fue su más grande herencia, que dejó el conocimiento y el amor hacia esta carrera. Tocando un poquito el tema de los caifanes, ¿qué pasó con los caifanes? Pues yo recuerdo que eran unas grandes promesas justamente de lo que hoy es el Consejo Mundial de Lucha Libre y de pronto pues prácticamente desaparecieron. Pues mira, pasó lo mismo, a ellos como que los congelaron, por el hecho de ser muy buenos. Yo creo que esto a final de cuentas siempre los promotores lo van a ver como negocio y siempre lo van a ver cuidando ciertas figuras y ciertas ventas. Ellos fueron unos luchadores napos que tenían demasiada capacidad, a lo mejor eran un poquito más agresivos de lo que se debe, pero eran muy buenos y a lo mejor yo creo que en este camino de la lucha libre todo lo que te va costando llegar lo vas transmitiendo y entonces fue esa razón. Una razón fue esa de que los congelaron por ser a lo mejor un poco más excesivos en sus castigos, en sus rudezas, pero posteriormente pues problemas entre hermanos, ¿no? Como siempre surge, hubo un divorcio de hermanos y cada quien agarró su camino por un lado y por otro y posteriormente mi hermano empieza a trabajar como la bestia magnífica 1, se reconcilian y empiezan a ser las bestias magníficas que ya no tuvieron tanto auge por lo mismo de que ya era más esporádico su trabajo. De hecho, mis comienzos como luchador fue como la bestia magnífica 3, con ellos, con mis hermanos yo empecé a forjarme y a fogearme en este camino de la lucha libre. Y bueno, recordando a los caifanes igualmente, igual que usted, buen físico, unas máscaras muy sencillas, pero muy llamativas. Sí, 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 pues fíjate que la primera clase o la primera lección que nos dieron a los villalobos fue decir que para ser hay que parecer. Y siempre hasta el día de hoy seguimos trabajando en lo físico, en la imagen, en proyectarle siempre a la gente. La gente siempre quiere ver a un luchador. Cuando tú sales por un pasillo, sales por una arena, sales por la calle de un mercado, porque el luchador tiene que ser versátil y trabajar donde haya trabajo y donde sea requerido. Y siempre hubo esa huella, esa marca. Yo tengo muy bonitas anécdotas y recuerdos que salíamos a trabajar y la gente decía ¡Wow, mira, qué fuerte, qué ponchado! Esos sí son luchadores. Y no unas máscaras tan elaboradas, pero a final de cuentas con una estampa de grandes luchadores. Así es, unas máscaras muy al estilo de antes, ¿no? Unas máscaras sencillas, pero enigmáticas, llamativas. Algo tenía, ¿no? Sí, yo creo que ahorita pues todo se va modernizando y todo va siendo más evolucionado. Y pues ahora hay más brillo, más luces, más elegancia, pero desafortunada y tristemente pues también ya hay menos luz en línea. Así es. Y bueno, ¿qué sucedió justamente con las Bestias Magníficas? Uno de sus hermanos desafortunadamente falleció, ¿verdad? Sí, ellos siguieron trabajando todo el tiempo en el sector independiente, pero siempre como luchadores estelaristas. A pesar de no tener televisión y no estar en las grandes carteleras, siempre todo su trabajo era con las figuras como Solar, los Dinamita, Huracán Ramírez, el Danny, Atlantis, el Aguario. Siempre, siempre tuvieron un nivel como para enfrentar siempre a las grandes figuras. Pero pues también en esta carrera el tiempo, el tiempo también es el que va no perdonando, ¿no? Entonces sí, hace cuatro años mi hermano, la Bestia Magnífica, el mayor de nosotros, falleció. Y mi otro hermano sigue trabajando, él sigue dando clases. Ahora ya nos dedicamos a seguir la tradición, a ser luchadores, a preparar gente que realmente ama este deporte de la lucha libre. Mi hermano también es instructor de lucha libre. ¿Aquí? Aquí en la Ciudad de México, ¿no? Él está en otro gimnasio que está por la Merced. Ahí él tiene muchos años y también ya ha hecho años luchadores. Y a eso nos dedicamos ahora. Bueno, yo todavía, afortunadamente, todavía soy un luchador activo.